El Celta se prepara para el regreso al trabajo a las órdenes de Claudio Giraldez este viernes en Afauteza. El paso previo es el reconocimiento médico y comprobar que los futbolistas celticos estén en perfectas condiciones para iniciar la nueva temporada. Por asedes se han pasado en esta jornada Iago Aspas, Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, entre otros. Ya no estarán ni este miércoles ni en los próximos días Larsen, Lauti y Fontán. Y es que continúa la operación salida en el Real Club Celta en la semana en la que el equipo está citado para volver al trabajo. Como decimos, el Club Vigas ha confirmado la salida de Larsen, esa gran venta del verano a los Wolves. También Lautaro de León tampoco seguirá aquí en Vigo. Y han encontrado acomodo en el Andorra y la tercera salida que se ha confirmado ha sido la de José Fontán. El Celta y el Arouca han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa formado en la cantera del Club Vigues. El futbolista que militaba cedido en el Cartagena cierra su etapa en el club tras más de 3.500 minutos defendiendo el escudo celeste. Ahora Fontán inicia una nueva etapa deportiva en la máxima categoría del fútbol portugués. Pues con esta última marcha a la de Fontán nos despedimos. Recuerden que tienen más información local y deportiva en Radio Vigo y también como siempre en nuestra página web radiovigo.com Radio Vigo y también como siempre en nuestra página web radiovigo.com